Seré serenito Me pongo a considerar Si no fuera por tu cara Yo dejaba de mandar Pero tus entrañas mías Con tu bolsa en bandolera Te alborotas de alegría Cuando brinco una cartera Seré serenito No me toques con ladro Pito, 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 pito Guardar, guardar, pito, semenito Pito, 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 pito Que tengo en la calabaza Visita una joyería Pa' comprarle un siete plazas A mi novia Rosalía A mi novia Rosalía Seré serenito Guardar, pito, 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 pito Tus ojos marimandones Me van a comprometer Tus ojos son dos ladrones Pa' las cosas del Paranel Yo por ti mala persona Sin dudas lo robaría Y hacer tesoro y la corona Del sudan de alegría Seré serenito Guardar, pito No me toques con ladro Ladro, pito, 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 pito Guardar, guardar, pito, semenito Pito, 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 pito Pues tengo encabilaciones Dar un golpe en la grandía Pa' comprarle dos visones A mi novia Rosalía A mi novia Rosalía Seré serenito Guardar, pito, 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 pito Pito, 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 pito noch Sera, pito, 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 pito Seré por estas Unjum-sue Ana Esperar, pito, 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 pito Esperar, pito, 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 pito Gracias por ver el video.